Bueno, empezábamos ayer con este momento de Arminia, con Campos de Castilla, de Antonio Machado, cómo aprendía a leer, qué mejor momento y qué mejor fragmento para aprender a leer. Y trataba ayer el capítulo de algo delicado en España, que es la memoria histórica. Entonces, para Cuéntame, con una serie como Cuéntame, ¿es difícil tratar este tipo de temas? ¿O es una serie que al final trata un poco de todo? ¿Cómo lo enfocáis? Es bastante difícil, yo creo que es bastante difícil tratar este tipo de temas, porque Cuéntame la historia de una familia española, desde la Guerra Civil hasta los días en que ya estamos en el año 87 y el 88. Entonces, según quien la ve, le ponen pegas, por ejemplo. Por ejemplo, hemos tenido críticas como de que nosotros, o sea, No Cuéntame, era una familia que viraba mucho a la izquierda, porque, por ejemplo, pues eso, teníamos al principio a Toni metido en unos movimientos estudiantiles contestatarios, con una chica que era entonces su novia, Marta, que, bueno, incluso llegaron a estar detenidos y que era claramente del Partido Comunista. Entonces, eso tenía un sesgo muy hacia la izquierda. Sin embargo, he tenido ocasión de hablar con otras personas en esa época o posteriormente, no me acuerdo, muy bien, hace unos años. Y me dijo, lo que pasa es que vosotros estáis demasiado, sois muy híbridos, no os decantáis, estáis demasiado metidos en el régimen, habláis mucho del caudillo y habláis mucho, que era lo que se supone que entonces realmente pasaba en las familias españolas. Las familias españolas en general, en general, salvo muchas excepciones, por supuesto, y pequeños grupos sociales, decían, nosotros no entendemos nada de política, ¿no? La política es algo en lo que no entramos, eso era lo habitual. Entonces, claro, yo creo que es muy difícil para los guionistas tener una línea que conforme a la sociedad española del momento. Claro, es que aunque no entrases en, que fuese una familia que decías que la política no iba contigo, al final te influía de una u otra manera, ¿no? Es muy difícil, los que hemos vivido eso nos damos cuenta de que se vivía muy, muy, muy al margen. Muy al margen. Muy al margen. Ahora es completamente distinto, completamente distinto. Por otra parte, la información también estaba absolutamente encorsetada. Es decir, a la hora del diario hablado que se llamaba de Radio Nacional, entonces no teníamos televisión, en esta época sí, pero anteriormente no, pues todas las emisoras de España tenían que conectar con el diario hablado y eran las noticias que se sabían. Los periódicos tenían muchísima censura, tampoco se podía decir lo que se quería, o sea, no era nada fácil, no era nada fácil. Bueno, pues vamos a situar al espectador para que él sí que le resulte fácil. Estamos con María Galeana, que todos conoceréis como Herminia. Creo que es su primer Facebook Live. Este formato no sé si lo habías hecho antes. Y nada, era para avisar que pueden ir entrando, pueden ir haciendo preguntas en directo, con el hashtag CuentameHerminia, que era el que teníamos para la emisión del capítulo de ayer. Y bueno, en el capítulo de ayer veíamos a Herminia de joven, ¿no?, con una actriz que se llama Paz de Alarcón. Sí. Mucha gente le llamó la atención el parecido que tenéis como físico de actrices, que realmente decían, pero sí se parece mucho, no sé si de actrices te parecen algo. Bueno, eso depende fundamentalmente de la persona que ha elegido a la actriz, que en este caso era Agustín Crespi, el director de este capítulo. Entonces, Agustín incluso me llegó a consultar, ¿qué te parece esta chica para que, mucho antes de hacer el capítulo, claro, para que haga de ti cuando tú eras joven? Y yo, como sé, es una chica, además, como yo, de Sevilla, que, hombre, que quieras que no, pues tiene mi misma formación, digamos, sociológica o cultural, ¿no? Y yo dije, pues me parece estupenda, porque yo le había visto algunas cosas, yo la había visto en teatro, en una función, y la había visto en un anuncio muy gracioso que hizo para un equipo de fútbol, en fin, una serie de cosas. Y yo creo que va a valer, es muchísimo más guapa que yo, realmente, porque yo no era, sí, sí, en serio, y además una chica rubia y tal, no sé, pero bueno, eso ya dependerá de la caracterización, que ha sido perfecta. Le tiñeron el pelo, con estos tientes que se quitan inmediatamente después de la parte de la cabeza, y bueno, y yo estuve con ella en Sevilla, en su casa, estuvimos charlando, le dije más o menos cómo enfocaba yo el personaje, y ella pues lo hizo estupendamente, estupendamente. Bueno, y luego también, durante esta temporada, que recordemos también que es la 19, la segunda parte, porque hay un poco un lío, más para vosotros, que luego empezáis a grabar otra temporada... Claro, la 20 será cuando termine esta tanda de 10 capítulos, entonces empezará la 20. Entonces teníamos la primera parte, en la que vemos que Herminia, bueno, normal, ya le choca un poco todas las cosas, bueno, le lleva chocando toda la vida, las cosas que hace esta familia, un poco de el niño que sí se casa, que si no, que si por la iglesia, que sin ella, tal, y vemos una discusión que tienes con Mercedes, de cómo está un poco criando a sus hijos. Entonces, esto yo creo que era un poco habitual en la época, ¿no?, donde convivía distintas generaciones, madre e hija, que le diga cómo tiene que educar a sus hijos. Muy habitual, muy habitual. Además no había ese concepto que ahora está totalmente vigente, de la mayoría de edad. O sea, nadie pensaba que con 18 años ya se era libre, independiente, que no pasaba ni por la imaginación, que por supuesto tampoco era normal pensar que cuando un chico o una chica ya tenía posibilidades de vivir económicamente independiente, pues si se iba de casa muy bien, pero si no se iba tenía que apoquinar el dinero al conjunto familiar y que desde luego nadie se iba de casa si no ganaba dinero o si no se había encontrado ya un trabajo. Eso era lo normal. Pero que el núcleo familiar estaba constituido por todos los miembros, fuera como fuera, ¿no? Entonces, claro, o tuvieran la edad que tuvieran. Tanto es así que había en familias grandísimas, por ejemplo en la mía, donde una tía soltera había vivido toda su vida con mi madre que era su hermana y era mi madre la que la mantenía, era la soltera de la casa, se dedicaba a cuidar a los enfermos, que era una cosa muy habitual que las solteras se dedicaran a los niños y a los enfermos, pero era un régimen de vida completamente distinto. Sí, mucha gente igual casi tenía hijos como mano de obra, ¿no? Digamos, bueno, pues así tenemos... No, 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 como mano de obra no. No, 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 como miembro del clan familiar. Sí, de, bueno. O sea, es una persona que vive y que aporta. Que aporta. ¿Comprendes? O sea, que nosotros le estamos costeando la carrera, pues si él gana un dinero, aquí tiene que cotizar. Sí, sí, que aportar. Entonces, claro, la madre, en este caso Herminia, la madre le recrimirá a su hija esas moderneces de que los niños hagan lo que les dé la gana. Claro, claro. Porque tiene otra mentalidad. Dice, pero ¿por qué no nos consultan, no? Evidentemente. Pero bueno, ¿esto qué es? Aquí cada uno haciendo lo que quiere. Mira, ya no están... De hecho, tenemos ahí esa parte... Sí, hija, sí. Y además delante de las cortes, para más simple. Tienes que atar corto a María. Donde tú dices cómo tiene que educar a su hija, ¿no? Que María está rebelde. Solo con el Instituto de Tanta Mujer se creerá a Justina de la Ongla. Pero la voy a cambiar de instituto. María no necesita cambiar el colegio. María necesita su padre. Y dale, Marino. ¿De verdad? Y él sabe atarla corto. ¿Y yo no? No es lo mismo. Pero claro, el chico no se crea de una vez que andone. Ahí está como la imagen del hombre de la casa, ¿no? Claro, claro. Tiene que haber un macho. Claro, claro, el mini es completamente... A la antigua. Ahí ya... El cabeza de familia es el varón. Sí, es como que tú le has dado muchas alas, ¿no? Mercedes le ha dado mucha libertad. Claro. Hay que atarla corto, dice. Mira, hay que atarla corto. Pues mira, ya tenemos preguntas que están lanzando, bueno, un montón. Te saludan desde Uruguay, desde mi tal, en Latinoamérica te están saludando. Y pregunta, ¿cuál es la hermina favorita de María Galiana? Porque creo que había como en redes sociales te hacían vídeos que ponían hermineada, pues como frases como esta u otras frases. Entonces, tú te has quedado con alguna que dices, anda, mira qué gracioso que me han puesto esto en... Yo no lo leo. Tú no lo lees, no. No tengo redes sociales. Mejor. Entonces, no sé lo que han dicho. No lo sé. Lo ignoro por completo. Bueno. Y también te preguntan por esa, bueno, pues la de típico, una secuencia que recuerdes que te haya costado grabar por algo. A mí me hablabas ayer de un episodio en el que tenías un poco la mano mal. Igual ahí se te costaba grabar... Bueno, físicamente. Claro. Sí, físicamente me costó. Por ejemplo, cuando tuve un accidente que tuve en el tren y me rompí la muñeca y ese estuve, bueno, pues tuve que sufrir dos o tres operaciones, me metieron unas agujas porque aquello no soldaba y lo pasé mal. Lo pasé mal físicamente hablando. Entonces, claro, esa temporada empezamos nada menos que en el balneario de Archidona, en Murcia, una cosa preciosa, que hay unas termas impresionantes con una especie de, no sé, cómo decirte, brote gigantesco de agua caliente, una cosa fantástica, así un manantial extraño, ¿no? Bueno, yo tuve que ir con esto. Entonces, era muy difícil. Así, ¿no? Bueno, claro, era muy difícil porque, aunque no tuve que meterme en una piscina del todo, pero sí hice una escena, por ejemplo, con Ana Duato, que Ana Duato estaba en la piscina y yo entonces solamente me metía para aquí para no resbalarme porque no me podía mojar y lo pasé mal porque todo era muy húmedo, como en natural, como en todas las termas, ¿no? Bajo tierra. En fin, esa parte es la que más me ha costado. Me tenía necesidad de una chica maravillosa de vestuario, de UNICE, que me tenía que ayudar a vestirme y a desnudarme fuera de mi casa, en un hotel estupendo, pero al fin y al cabo, probablemente ese ha sido el momento más difícil para mí. Para grabar físicamente estamos hablando. Porque sentimentalmente hay alguna escena emotiva en la que tú dices, pues mira, aquí me ha costado, incluso he echado yo una lagrimina. Bueno, yo le he pasado mal, le he pasado mal en alguna ocasión. Sí, desde el punto de vista emotivo, no tanto desde el punto de vista emotivo, como desde el punto de vista de... es que yo soy muy rebelde, de carácter. Y lo que más trabajo me ha costado es hacer lo que el director quería cuando él no era lo que yo quería hacer. Ah, muy bien. Claramente lo digo. Claro, y entrares en una pequeña discusión, ¿no? O sea, no, yo no discuto nunca, simplemente me revelo. Entonces digo todo lo que me parece y me desahogo. Pero ha habido veces que me ha costado trabajo porque el concepto del director, de lo que yo tenía que hacer, no coincidía con el mío. Y entonces eso, llegar a un acuerdo, no es fácil. No es fácil. ¿Y recuerdas algún...? Eso es lo que yo le llamo el voto de obediencia, que yo no lo tengo de ninguna manera. ¿Y hay alguna manera que te venga a la cabeza? Sería lo último que yo podría hacer si fuera monja. No me costaría el trabajo la pobreza y la castidad, pero la obediencia, madre mía. Eso lo llevaría a esperar, ¿no? Imposible, imposible, completamente. Pues hablando de tu carácter, tenemos una... Bueno, justo en el especial de la otra semana, un vídeo en el que precisamente hablan de un poco de esa diferencia que evidentemente hay siempre entre actriz y personaje por carácteres. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Nalguato hablando de... Y agariano, que no es niña, es una mujer muy cabella. La primera vez que viene... Él me conoce perfectamente. ...la de Cancia Sánchez. Sintió una bofetada, que no sabía si me gustaba o que desagradaba, pero desde luego no me dejó indiferencia, era como... ¡Guau! Que fue cogiendo el goya que dijo, bueno, ya era hora. Yo quiero compartir este premio con todas las actrices ya maduritas que todavía no han tenido su oportunidad, para que no pierdan la esperanza. Bueno, esto es dar un golpe en la mesa también. ¿Eh? Esto es dar un golpe en la mesa también, decir esto en una gala de los goya. Y fue en Barcelona, fue la única que se ha hecho en Barcelona. No te entiendo, vocaliza, tienes que hablar más alto. Fue el año 2000. Antes de empezar a ser actriz, ella ha sido profesora. Ella está harta de estar con niños. Entonces, admétenme a ti. ¿Crees que ha influido tu profesión que tenías de profesora con la manera de tratar a niños como recado? Pues probablemente sí, probablemente sí. Él nos dice como que... A mí la gente joven en general, aparte de que me encanta y me entiendo muy bien con los jóvenes, realmente siempre constituimos células muy afines. Sí. Se nota muchísimo, yo creo que es por eso. Mientras más mayorcitos son, mejor. Es decir, los niños pequeñitos no lo entiendo. Para nada, para nada. Yo empiezo, por ejemplo, a considerar bien a mis nietos cuando ya puedo hablar con ellos. No soy niñera, no soy de niño pequeñito. Ay, qué lindo. No, porque no se me ocurre nada. No sé qué hacer con ellos, ni cómo jugar. Ni cómo jugar, son locos, locos, que no se sabe lo que van a hacer. Pero la gente joven me encanta. Bueno, así te da también a ti más... Por ejemplo, yo con Ricardo lo considero como si fuera un nieto de verdad. Nos entendemos muy bien, incluso con María, con la chica, con Paula, Gallego. Y cuando al principio, ahora ya Toni y Inés son ya muy mayores, pero empezaron 20 añeros. Y también tuve mucha relación con ellos. Toni estaba entonces estudiando segundo de periodismo, o hizo comunicación audiovisual, se llama ahora. Y yo me acuerdo haber preparado con él algún examen de historia moderna y cosas de esas. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pues mira, te preguntan... Bueno, no es la típica pregunta, igual está... no sé si te la han hecho. Pero dice Adrián Vélez, Herminia, ¿te planteas dejar la serie a corto plazo o tenemos Herminia para rato? Pues dile, tenemos Herminia mientras el cuerpo aguante. Claro. A mí, lo único que me puede retirar es la salud. Claro. Muy bien. Y bueno, porque el día... Y Dios me manda una cosa y me quedo así, pues como tú comprenderás, no puedo seguir. Porque la serie se mantiene, hemos visto ahora... Hombre, velar. Nosotros vamos a hacer ahora otra temporada. Claro. Que será la 20, después de que acabe esta segunda parte de la 19. Y ya está, Dios dirá, nosotros ya vamos viendo temporada a temporada lo que vaya surgiendo. También depende mucho del público, de no perder su favor, de que tengamos audiencia, etcétera, etcétera. Es que la gente dice, bueno, ya cuéntame a qué año llega ya, porque a ver si va a pasar el cuéntame el futuro, que no creo, pero bueno. Estamos ya en el 87, pero que en la temporada que viene... El 87, 88, ¿eh? El 88, ya. Ya estamos picando el 88 también. Y Herminio es tan formol, porque vamos, empezó... Claro, yo ya he dicho, yo ya he dicho en la serie, señores, cada vez que hablen de que la abuela, la edad que tiene la abuela o algo así, simplemente digan ustedes que estoy muy mayor. Claro. Porque si no, voy a tener que tener 97 años. ¿Vas a tener el récord de mujer más longeva de la época o algo? O sea, simplemente eufemismos. ¿Comprendes? Sí. Está muy mayor, no sé cuánto, ya lleva la edad con más o menos dificultad, lo que quiera que sea. Claro. Porque claro, si se supone que hemos empezado la serie, no sé, no se dijo la edad, pero se suponía que era una abuela, una abuela ya mayor. Claro, con 80 años no podía tener entonces, porque ahora tendría 97, a los 17 años. Así que supongamos que empezó la abuela, pero bueno, con 70 por lo menos, ya 87 tiene que tener. Claro. Así que así, así, así andamos. Entonces, como que no pasan tampoco años con... Mejor no nombrarlo. No nombrarlo, mejor. Mejor no decir nada a los guionistas, que otra discusión hay. Claro. Y dice Patti, ¿qué nuevas experiencias le gustaría que Herminia pasara en la serie? ¿Hacia dónde le gustaría que fuese el personaje? Es muy difícil. Es muy difícil porque en la edad que tiene Herminia, que ya he tenido, creo que son tres novios. Pues sí, creo, no me acuerdo muy bien. El primero fue Luis Cuenca, no sé, en medio ha habido otro, bueno, Luis Cuenca que era el padre de Josete, con el que yo empecé a coquetear. Y luego estuvo Chema Blasco, y luego estuvo este chico, este catalán, no recuerdo cómo se llamaba, que era el mago, era un... Era el bingo, ¿no? El del bingo, que también empezamos nuestra relación en Arcidona, que yo me acuerdo que me costó, una de las cosas que más trabajo me costó fue un precioso baile que hacíamos, agarrado, pero el hecho de poner el brazo así en el hombro, porque tú sabes que el baile agarrado hay que poner el brazo así, me dolía, vos te lo puedes imaginar cómo me dolía. Claro, ahí se notaba lo que Jesús. Bailando, bailando en Arcidona. Entonces, bueno, en principio es muy difícil, porque a Herminia le han pasado cosas interesantísimas desde el punto de vista sociológico, es decir, Herminia estaba en una residencia de ancianos, que fue estupenda ese arranque de temporada, hace dos años con las monjas, con las monjas, exactamente, fue simpaticísimo. Herminia ha tenido muchas cosas, porque claro, de vez en cuando le da como una especie de depresión, en la cual piensa que es un estorbo, que ella lo que tiene que hacer es irse a una residencia, pero claro, está ahí, como si fuera el buque insignia de esa familia, y cuesta mucho trabajo saber qué puede ser, qué puede hacer ella, qué puede ser. No lo sé, tengo entendido, me ha parecido leer en un capítulo de la siguiente temporada, que ya los tenemos y los estamos ya, me ha parecido leer que se la han llevado al extranjero, que está en Londres o por ahí, me ha parecido, pero no ella sola, con la familia, lo cual para Herminia, el avión debe haber sido terrible, me lo he leído ya, creo, así por encima, porque todavía no los acabo de recibir, me los trajeron ayer, pero estuve ojeando y digo, uy, uy, se está metiéndome un poquito en cosas muy modernas, para ella. Sí, sí, bueno, ya nos ha sorprendido este capítulo, con la parte esa en la que Herminia destapa, que bueno, que ha formado parte de que ha matado a una persona, o ha ayudado para escapar. Sí, sí, ha tenido arrojo en un momento determinado, se sobreentiende. Sí, descubrimos ese gran secreto, por decirlo así, ahora que nos hablabas de los novios, también se hablaba durante el capítulo de esas infidelidades al cántara, y decían, ¿y si la abuela también, en plan? ¿Puede ser? La abuela no lo sé, pero el abuelo seguro. Claro. O sea, el padre de António el Cántara seguro, ¿no? Bueno, el padre de António el Cántara no es el marido de la abuela, claro. También tuvo su historia, el padre. Sí. También tuvo su historia el padre, también como persona fusilada en la guerra y todo eso. Pero que, bueno, en esa época, como además las infidelidades no se contaban. Claro. No, y además se ve en el capítulo como ese... Lo de Hermine es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil saber ella qué podía pensar en un momento en que se había casado con el muchacho que se había paseado con ella el domingo. A saber, a saber una mujer analfabeta, que lo primero que le dice al maestro es que quiere saber, quiere aprender, ¿no? Quiere aprender a leer y escribir y eso. Entonces sabe qué mundo se le puede abrir a ella, momentáneamente por lo menos, ante la posibilidad de conocer otros mundos, otras personas, otras culturas. Es que en este capítulo jugamos un poco, bueno, en las promos se veía que se jugaba un poco con cuál es el secreto que tiene Herminia, ¿no? Ese que nos va a destapar. Y mucha gente viendo imágenes con el personaje de don Samuel, sí se imaginaba una historia de amor con don Samuel. Muy buena, está muy bonita, está muy bonita. Pero bueno, lo de las historias de amor en el Cuéntame han tenido siempre, han sido siempre un puñal de dos filos, como se suele decir, ¿no? La primera infidelidad de Antonio, que todo el mundo la relaciona con esta última que fue tan trascendente, la de Ariadna Gil, la primera que fue con la actriz que lo hacía Emma Suárez, hubo sus más y sus menos entre nosotros, con los guionistas, quiero decir, en el sentido de qué hacemos con Antonio Alcántara. Entonces va a volver con su mujer, porque su mujer está embarazada, que era el embarazo de entonces de cuando nació María. Era un embarazo real de Ana Duato, pero había que ponerla también a Mercedes, a Mercedes, claro. A mí no me gustaba, a mí no me gustaba. Claro, por otra parte también era idealizar demasiado la relación, si no hacíamos algo. Entonces depende mucho de los guionistas, depende mucho de los guionistas. Yo me acuerdo, teníamos un guionista maravilloso, Patrick Buckley, que fue el que pensó en la primera infidelidad, la primera infidelidad de Antonio, que lo veía muy a la manera española de la época. Un hombre no me pasa nada porque tenga... Una cana al aire, ¿no? Pues claro, una cana al aire, hay que dejársela. Y luego tenemos ahora a Joaquín Oristrel, que tiene otra idea completamente distinta y que ese va mucho más allá. Es decir, más moderno. O sea, esto está a punto, a punto, a punto del divorcio. Bueno, nada, que igual vemos ahora a Antonio chateando por alguna de estas aplicaciones o algo Tinder. Es que depende de cada uno lo que piense respecto. Claro, al avance no es lo mismo lo que podía pasar en el año 71-72 en la serie que lo que puede pasar en el año 88-90. No, cada vez no es fácil ser infidel, eso es verdad. Es que en el año 70-71 no había ni diversión, ni posibilidades. Ni machismo en el sentido de que las mujeres pudieran denunciar o denunciaran. No, 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 que se consideraba algo dentro del matrimonio como muy normal. Claro, de esa época era la famosa frase de la mujer que llegó al juez y le dijo a mi marido, me pillaron normal. No, normal, porque me quieren. Y soy auténtico, soy histórico. Pues nada, te preguntan también si vas a decir cuál es tu nieto favorito. No sé si se refieren a Herminia o a María Galeana, pero es como, bueno, desde el punto de vista de cuál del personaje se puede ver, se puede intuir. Es muy difícil, es muy difícil. Eso va por rachas. Claro eso. Porque hay veces que yo, por ejemplo, con Inés tengo una confianza extraordinaria y nos contamos incluso, no ya como Herminia e Inés, sino como María e Irene, nos contamos cosas privadas y tal, y tenemos una relación entre abuela y nieta estupenda, no digamos con Carlito, la misma María, por ejemplo, Paulita Gallego, que es un encanto, una niña maravillosa. Y también, bueno, este año, sin ir más lejos, te cuento que tenía muchísima ilusión por ir a la ópera y yo le recomendé para que conociera alguna ópera, una que no le resultara muy pesada y que fuera así muy reembombante, que la pusieron en el Real y yo fui a verla, Aida, y luego me dijo, abuela, abuela, he cambiado la ópera por el final en el Bernabéu de la Operación Triunfo. Bueno, claro. Era lo lógico, era lo lógico. Tienes tiempo para las dos cosas, de Aida también a la ópera. Claro, claro, yo encantado, digo, nada, fantástico, tienes tiempo sobrado de ir al Real cuando sea, muy simpática. Y lo mismo te digo con Toni, con Carlito, claro, con Pablo y... Ricardo. ¿Tú sigues Operación Triunfo o no? No. Ah, vale, digo, porque si no, también tenemos aquí... No, yo es que no veo la televisión, francamente casi no veo la televisión. No tengo tiempo, ni tengo tiempo ni tampoco soy adicta, no soy una televidente al uso, digamos. Y sabemos que el teatro sí te gusta, ¿hay algún proyecto de teatro por ahí que se...? Porque tú compaginabas las dos cosas. Bueno, ahora este domingo voy a sustituir a Luria Esper, que no puede hacerlo en una lectura, dramatizada, que se está haciendo en el español, sobre la memoria histórica. Y luego iré a hacerlo también a Luria, en un fin de semana, en Barcelona, y luego también en Sevilla. Eso es lo que estoy haciendo, vamos, esto es de este domingo, porque voy a sustituir a Luria. Y luego, a partir de luna, empiezo a ensayar una obra con Juan Mayor. Madre mía, no paras, eh. Bueno. Tengo suerte, tengo suerte, tengo suerte, gracias a Dios, porque la obra se estrenará antes de que empiece a grabar Cuéntame. Con lo cual... ¿Te cuadra? Me cuadra muy bien, porque si grabo Cuéntame, y ya no tengo que hacer ensayos, sino nada más que ir por la tarde a la Vallenclán, porque es del Centro Dramático Nacional, a poner la función, pues, creo que lo podría hacer. Pues nada, te veremos en el teatro. Esta temporada, lo que queda, que quedan todavía nueve capítulos en Cuéntame. El próximo, Boda, o sea, que viene un capítulo también interesante. Eso fue simpaticísimo, lo de la boda también. Pues nada, nos vemos el próximo jueves, nos despedimos de los fans de Cuéntame, y hasta el jueves que viene, con Cuéntame Boda.